El fiscal general, Carlos Díaz, Fiscales Adjuntos y el subdirector del Organismo de Investigación Judicial, Michael Soto, se reunieron con personal de ambas instituciones y de la Fuerza Pública para establecer y dar seguimiento a estrategias de persecución de delitos que se presentan con mayor frecuencia en la zona y que provocan importantes consecuencias a la población. Precisamente eso fue parte del trabajo de la Comisión Permanente de Dirección Funcional en el cantón de Pérez Celedón, donde se hizo un análisis de la criminalidad de esta zona con el fin de tomar acciones preventivas y represivas en contra de grupos criminales. Esta reunión se concretó como parte del Consejo Ampliado del Poder Judicial. Tenemos una reunión de la Comisión Permanente de Dirección Funcional. ¿A qué se refiere esto? Bueno, es una reunión de la Fiscalía con los diferentes cuerpos policiales. ¿A qué me refiero? Bueno, con el OIJ, con la Policía Turística, con la Fuerza Pública y otros cuerpos policiales en donde se está analizando la criminalidad de la zona para tomar acciones preventivas y también acciones represivas en contra de grupos criminales. Sí, nosotros tenemos ese tema bastante claro. Incluso hoy está participando en esa reunión el fiscal de Crimen Organizado o los dos fiscales que manejan ese tema por parte de la Fiscalía. Está también participando el fiscal coordinador de la zona y obviamente también los jefes policiales de esas regiones. Y lo que pretendemos es, reitero, poner o hacer acciones puntuales para atacar la narcoactividad en esos lugares. Las autoridades buscan mantener las condiciones que existen en la zona, con el fin de evitar que crezca la delincuencia, la venta de drogas y la criminalidad violenta. La situación del país es bastante grave, por dicha, en esta zona, por lo menos en la zona de Pérez de León, Buenos Aires, Yosa, que abarca este circuito, la violencia no es tan grave. Pero precisamente eso es lo que queremos, mantener las condiciones que actualmente existen en esta zona, no permitir que el narcotráfico y el crimen organizado crezca y abordar de una vez estos fenómenos criminales desde que están iniciando. Y eso va a permitir que, reitero, no crezca la criminalidad violenta y que podamos mantener segura esta zona. De esta manera buscan mantener el control. ¿De qué manera se puede? Sí, esto lo hacemos, bueno, manteniendo sobre todo el control territorial, como se da en esta zona, tener presencia policial, ser efectivos en la persecución penal, fijar objetivos de persecución, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, establecer cuáles son las personas o los grupos criminales que nos causan más daño y enfilar de alguna manera las investigaciones hacia esos grupos. ¿Para qué? Para lograr desarticularlos y reitero que no crezcan o que no vayan aumentando su poder y que después se nos haga algo que no podemos controlar. ¿Cuáles son los delitos que más se presentan en la zona? De esto habla el fiscal general. Bueno, los delitos que más se presentan y revisando las estadísticas son los delitos contra la propiedad generalmente. También se da mucho delito que tiene que ver con género y violencia en contra de las mujeres. Esa es otra de las delincuencias que más se presentan en estos lugares. Pero también queremos abordar, como le digo, muy puntual y muy fuerte el tema del narcotráfico, pero sobre todo a las ventas locales. Y sin que esto no signifique que no vamos a ir avanzando en grupos criminales que ya tengan mayor poder o grupos que vienen de otras zonas queriendo también dominar el control en el tráfico local. Bueno, ahí podemos hacer la sección de los tres cantones que menciona OSA porque OSA sí tiene bastantes situaciones complejas en cuanto al trasiego de drogas. Sí, efectivamente. Usted lo maneja bien el tema. OSA sí tiene una situación muy, muy diferente a lo que es Buenos Aires y lo que es, por lo menos, la parte esta de Pérez Celedón. Y ahí tenemos también un trabajo bastante fuerte y sectorizado. Cabe indicar que, además, durante su gira por Pérez Celedón, el fiscal general, Carlos Díaz, se reunió con personal de esta fiscalía para conocer el trabajo del despacho y el fenómeno delictivo que afecta a la zona y brindar el respaldo necesario para la mejora constante del servicio a la población. Gracias. 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 Gracias.